Muchísimas gracias compañeros ubicados entre el barrio San Antonio y San Juan, aquí en una quebrada en las cercanías de la Departamental de Educación. Me encuentro con Colindres del Cuerpo de Bomberos. Colindres, ¿qué es lo que se ha encontrado aquí? Porque sabemos que los paseños, bueno, de una u otra manera la paz es tranquilo, pero este día andan revueltos aquí en el mercado. Correcto, esto es algo como usted muy bien lo señalaba, algo que alarma, muy poco usual este tipo de escenas que logramos ver en esta ciudad. Recibimos una llamada donde nos reportaron de una niña que había sido tirada al puente, inmediatamente el Cuerpo de Bomberos desplazó una unidad y dos bomberos. Al llegar al lugar entonces se pudo observar de que ya el feto tenía ausencia de signos vitales, se reportó inmediatamente a las autoridades correspondientes para que vinieran a hacer el respectivo levantamiento de este feto. Aquí en este tipo de escenas es difícil mencionar que desmadrada vendría a votar este feto aquí, Colindres. Sí, correcto, eso ya son las autoridades correspondientes que van a tener esta labor en este proceso de investigación. Nuestro deber en este momento es resguardar en compañía de la Policía Nacional Preventiva la escena hasta que lleguen las autoridades y hagan el respectivo levantamiento conforme la ley lo estipula. ¿Aproximadamente no se sabe cuántos meses tendría este feto? No, lo desconocemos. Quisiéramos que esta información la diera el médico forense donde puede tener un aproximado un poco más certero a lo que nosotros pudiésemos ver en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Colindres, del Cuerpo de Bomberos, donde bueno, como le repito, ni los animales dejan votados a sus hijos, ni las perras, mencionan aquí las madres paseñas. Así que es desgarrador lo que ha ocurrido donde aproximadamente nos imaginamos que unos ocho meses tendría esta menor, este feto, que ha sido abandonado en esta quebrada ubicada entre el barrio San Antonio y el barrio San Juan de la ciudad de La Paz. Ahí la única autoridad sería Dios, que va a hacer, que pague la madre que hizo esto con esta menor. Compañeros, este es mi contacto, retornamos con ustedes.